Ezequiel Sigamos. Ezequiel, madre mía en el libro de Ezequiel, madre mía. Capítulo 1, versículos del 1 al 12. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron y él ve visiones de Dios. ¿Es literal esto? ¿Es un simbolismo? En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos, junto al río Kebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y mire, y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Os estáis dando cuenta de cómo está describiendo ese acercamiento? Es impresionante. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. En medio de esa gran nube, con toda esa descripción, hay cuatro seres vivientes. ¿Están montados en una nube literal? ¿O es un objeto? Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Recordáis que estuvimos hablando también de estos textos, en anteriores conferencias? En los plagios de Satanás y las manipulaciones genéticas, haciendo cruces entre hombres y bestias. Pues ya veis, una vez más sale el texto aquí. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia delante. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre. Era cara de hombre. Y cara de león al lado derecho de los cuatro. Y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima. Cada uno dos, las cuales se juntaban. Y las otras dos cubrían sus cuerpos. Nos está descubriendo, o describiendo, unos seres impresionantes, ¿eh? Y cada uno caminaba derecho hacia delante. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. El espíritu les movía que anduviesen. ¿Qué espíritu? Del 13 al 23. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. Atención, ahora no está describiendo seres. Ahora está describiendo un objeto, como una rueda. ¿Recordáis el torbellino de Dios? ¿Cómo hacía? Circunferencias. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Nos está describiendo hasta el color. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Está describiendo algo inusual. Una rueda dentro de otra rueda. ¿Lo habéis visto esto en ciencia ficción, en películas ya? Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros, atención, mirad la clave. Y sus aros, ¿qué es un aro? ¿No es algo redondo? Eran altos y espantosos. Y llenos de ojos alrededor en las cuatro. ¿Cómo? ¿Como ojos alrededor? ¿Qué son los ojos? ¿Formas redondas, alargadas alrededor? ¿No estáis viendo una descripción de nada aún? Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. ¿Por qué? Porque estaban puestos allí. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Porque estaban en sus pies. Entonces, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban, hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Cómo entendemos eso? El espíritu estaba en las ruedas. Esas ruedas eran dirigidas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos separaban, separaban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes, aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Extendido encima sobre sus cabezas. ¿Qué está describiendo? Algo que cubre sus cabezas como una cúpula, a manera de cristal maravilloso. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Mirad qué cosas nos está describiendo. Estos seres tan especiales iban en algo, con una forma circular, con una cúpula redonda encima, como de cristal. Con algo alrededor como ojos. ¿Aún no nos damos cuenta de qué nos está describiendo aquí el profeta? ¿Es simbología esto? Versículos de 24 a 28. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Vaya estruendo debería ser. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Y vi apariencia como de bronce refulgente. Como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Esta también es la persona de Dios. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Cómo no se debía postrar al ver eso? Bueno, ahora podemos hacernos una idea, gracias a las películas teóricamente, sobre ovnis. ¿Verdad? En esos momentos, ver estas cosas debería ser estremecedor. Si lo es para nosotros ahora, ¿cómo no va a ser para ellos en esa época? ¿He dicho ovnis? Bueno, tendremos que hablar también sobre eso. Porque yo no estoy identificando a Dios como un extraterrestre que viene montado en un ovni, etc. Hay mucho más que esto. Vamos a ver. Ezequiel 8, del 1 al 10. En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Atención, porque le iba a mostrar la imagen del celo, un obelisco, que estaba siendo adorado en Jerusalén. Imaginaos ya cómo estaba en esos tiempos la cuestión, ¿eh? Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Como en la entrada del Vaticano, ¿verdad? Que hay una imagen del celo, es lo mismo. O en Washington. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Las grandes abominaciones que la Casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Yo me pregunto, sabiendo esto del Vaticano, ¿por qué tiene un obelisco delante suyo? Si ellos dicen ser también casa de Dios. Qué vergüenza, ¿eh? Léase lo mismo para Estados Unidos. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cabe en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la Casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Atención, ¿qué le muestra a Dios, aparte del obelisco? que están con figuras de reptiles y bestias abominables. Sí, los famosos reptilianos que tanta gente sigue, ¿verdad? Cada vez más gente tragándose la historia de que nuestros enemigos son marcianos reptilianos. ¿Por qué adoraban a reptiles? Porque era el símbolo de Satanás cuando se posesionó de la serpiente en el Edén, que era un reptil. Los demonios son esos reptilianos que esas gentes que ahora hablan de estas cosas se creen que son marcianitos que vienen de otro planeta, etcétera, etcétera. Son demonios. Y Satanás, como siempre, para colar lo mejor, ya veis, ¿cómo se presentan esos reptilianos? Pues en naves y en cosas así. ¿De dónde sale esa idea? Pues Satanás no se inventa nada. Satanás hace copiar y plagiar lo de Dios. Una vez más. ¿Pero esto qué quiere decir? Que Satanás no se mueve así. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, ¿cómo vino a parar a la Tierra? Él y sus ángeles. Solo flop, 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 volando y ya está. Cayó como un rayo. Pero todo esto que nos ha ido describiendo aquí, ¿Satanás ya no lo usa? Si es una tecnología de Dios, ¿cómo fueron ellos a parar aquí? ¿De dónde proceden los ovnis? ¿Existen? ¿No existen? ¿Vienen de otros mundos? ¿Son de aquí? ¿Hay un poco de todo? Ya iremos avanzando en esta temática. Porque vale la pena empezar a discernir las cosas ya. Versículos del 11 al 18. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Madre mía, a Tamuz. Ya hemos hablado de él en las conferencias, ¿verdad? Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas, vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Curioso, ¿eh? ¿Cómo están ubicadas las iglesias y las catedrales? ¿Por dónde tiene que entrar la luz del sol? Pues están encaradas igual por ese rosetón, por un aro redondo. El domingo, ¿es el día de qué? Ellos mismos hemos visto antes, en la conferencia anterior, era el día del sol. Eso es lo que adoraban ya antes. Sigue estando todo el satanismo igual. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Una vez más, la misma situación. Ezequiel sigue diciendo en el capítulo 9, versículos del 1 al 11. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo, Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que clavan a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aún había fieles, y estos fieles ¿de qué se quejaban? Quizá me voy un poco de la temática, pero es que está en el contexto en que Dios se eleva por encima del querubín. Dice que los marque, los señale a estos que gimen por las abominaciones que se hacen en medio del casa de Dios. ¿Qué está sucediendo ahora? Hay un paralelismo con esto para el tiempo de final. Dentro de la propia iglesia adventista habrá personas que gemirán por las abominaciones que se hacen en ese lugar. Porque se hacen desechándose el espíritu de profecía y haciendo cosas que no tocan como invertir en bolsa los diezmos del pueblo, etcétera, etcétera. Y viendo cómo nos están llevando al ecumenismo. Por tanto, hay pueblo de Dios que también va a ser marcado del mismo modo, sellado. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Y así va a ser también al final. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¡Gracias!